que tal les saluda carlos partida vamos a realizar el análisis del par de forex euro dólar americano como mencionábamos en el vídeo de ayer volvimos a revisitar el nivel 1.3371 que es donde se encontró suministro y nuevamente encontramos suministro veamos esta vela japonesa que el día de hoy cerró casi a la mitad denotando el suministro que entró al mercado sin embargo el retraso del precio se ha dado con barras o velas japonesas con rangos muy estrechos y estamos oscilando alrededor del nivel bajo de la vela japonesa con un gran rango estos niveles son muy importantes si vemos nuestra gráfica diaria podemos notar que el nivel 1.34 ha encontrado resistencia en múltiples ocasiones si logramos superar este nivel de preferencia con una vela con un rango amplio y bastante volumen denotando una gran demanda o volumen de absorción para romper este nivel podríamos estar revisitando el 1.35 y 1.36 se abriría el camino para ello de no ser así debemos estar atentos a la parte baja de esta vela en caso de un rompimiento podríamos dirigirnos nuevamente a los niveles 1.31 1.32 vamos a auxiliarnos con la gráfica de futuros para analizar el volumen la gráfica de futuros del euro nos muestra nuevamente en la gráfica de una hora el gran suministro que llegó en estos niveles haciendo que la vela japonesa cerrará casi a la mitad notemos que con el retroceso el volumen ha disminuido considerablemente lo cual es alcista vemos que tras esta gran cantidad de volumen y estos grandes rangos que comenzaron este movimiento alcista hemos tenido un movimiento de consolidación con dos intentos por romper los niveles cerca del 1.33 90 y parece estar en consolidación para prepararse para un intento más veamos cómo el nivel se ha reducido así que en un intento más podemos ver que esta línea de resistencia se ha ido debilitando el par de forex dólar australiano dólar americano por su parte tuvo un movimiento de descenso el día de hoy veamos que en la gráfica diaria seguimos con una consolidación e indecisión vamos a analizarlo con la ayuda del volumen en la gráfica de cuatro horas vemos que esta vela japonesa se encontró bastante demanda vea la gran cantidad de volumen y vea cómo lleva la barra a cerrar en los niveles más altos así que debemos estar atentos al nivel punto 90 40 si se rompe este nivel a la baja podríamos estar revisitando el nivel punto 89 13 sin embargo si tenemos una prueba aquí de suministro de no encontrarse suministro podríamos esperar revisitar el nivel punto 92 un número redondo un número psicológico donde se ha encontrado resistencia en dos ocasiones